no, JETSETER ah, JETSETER JETSETER el rock el in listos? pues claro que si se le das una otra hay un macaco esqueleto un macaco esqueleto un macaco esqueleto un macaco esqueleto con el macaco esqueleto ahhh solo un macaco too oscone béssamo chico agilit Gracias por ver el video 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 Y el video El Checo, hombre, ¿cuál es el Checo? Está poniendo el Checo, hombre. Está poniendo el Checo, hombre. Está poniendo el Checo. En el radio. En el radio, en el Checo. Aún no está difícil esto. Wow, seguro que no pasa. ¿Qué dice? Não va a salir porque tenes 18 euros. Ya que se va, eso está un siglo II. A partir de la guerra, está el colegio. Ah, bueno… …dome de laserme donde está tan tan ben Möglichkeit. A partir del MP3 en el que… … cuienden el chãouera que seaniega y�stedes. finishing a hacerlo con una de las hermosas. ¡Amiguitadense! ¡Ah! 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 ¿Y esto qué es? ¡Se estaba moviendo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y eso es gato? ¡No! ¿Qué tipo de...? ¿Es una caricatura? ¡Ah! ¿Es una caricatura exacta? ¡Uy! Creo que ya van a tomar un poquito de lenguaje. ¡Ah! ¡No creo! ¿Pero qué es? ¡Porque no mando música! ¿Pero las caras esas? ¡Ah! 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 ¡Cujarito! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 No sabía que 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 iba con él en carrera y gira bien foquillo, quiero dar una curva y no alcanzas a girar y te voy a ir chocando y se me pierde el turbo, es que el Bacacú, se apretaba con los pies, es el calmo, es el calmo, es el calmo, Tienes tijeras desde antes pero ponlo mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, maldito truco! ¡Gracias! 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 ¡Mujer a la enviar! ¡Está venido en mi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No! ¡No es para ver el paseo! Tira el piso. Tira poquito. Están difíciles las pistas también. En este año fácil, pero lo que arroquen poquillo. ¡No! ¡No! . , . . ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Ya está! ¡Ha! ¡Ya está! ¡Ahhh! ¡Pum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, Gánchez! ¿Cómo te puedo pegar? ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien difícil! ¡Está bien! ¡Está bien para carreras! ¡Está bien para carreras! ¡Gracias! Y ya esta desastrosa situación para Don King Kong que va a acabar en el último lugar ¡Gracias! ¡Gracias, Gia! ¡Gracias, Gia! ¡Gracias, Gia! ¡Gracias, Gia! ¡Gracias, Gia! ¡Gracias, Gia! ¡Gracias! ¡Gracias, Gia! ¡Gracias, Gia! Imagínate, la pista anterior ¿La pista anterior? ¿Por qué? Porque no había salido hasta el espacio ¿En esa zona de un recipiente? No había salido toda el agua y no había salido ¿En el año más? ¿Por qué no hay más? No hay más mensales hasta volando No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no.